¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí, a mi lado, ahora? Recuerda, que en mí aún te amo La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mezcla de un café Por la ventana, afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro a pelo dibujándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿En quién estarás soñando? ¿Quién puede negar tu amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Hasta Carolina ¡Báilele, China! Sibir La brindilla Sibir La brindilla Recuerda, que aquí Estaré esperando Para toda la vida Aún 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 te sigo amando Regresa Corazón La brindilla La brindilla La brindilla Está tocando tu canción Y yo estoy solo En la mezcla de un café Por la ventana, afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno dibujándome tu amor Y no ese amor de ayer Dime Dime ¿En quién estarás pensando? ¿En quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti ¿Quién puede negarte amar la puerta, afuera空 Quiero saber más de ti